Mujeres en la música clásica, compositoras e intérpretes. A lo largo de la historia, en casi todas las esferas de la sociedad, se ha ignorado a las mujeres y sus diversos aportes. No es un secreto que eran estimadas generalmente por la capacidad de dar vida y de hacerse cargo de las cuestiones familiares y de crianza. En el ámbito musical, a nivel interpretativo, a veces se aceptaba a la mujer virtuosa, pero era imposible su proyección. A nivel de composición, tarea asociada a la racionalidad era de acceso mucho más difícil para las mujeres desarrollar sus capacidades. Sin embargo, afortunadamente, en algunos campos como el monástico, pudo desarrollarse activamente aunque sea difícil encontrar constancia de ello. La historia se ha encargado de que a muchas mujeres en todos los campos haya sido invisibilizada, y en la música no fue la excepción. Siguiendo la costumbre bizantina, se identificaba por el patronímico y la relación con el patriarca de la familia, lo cual supone un buen paradigma de la subordinación de la mujer en una sociedad y religión patriarcales. Apellidos conocidos en el ámbito de la música académica como Bach, Mozart, Schumann, Mendelssohn, entre otros, siempre han sido relacionados con hombres, pero que por ser hermanas o esposas de estos famosos, entre otras cosas, han sido ignoradas o presentadas únicamente como acompañantes, sin reconocerles ningún mérito. Sin embargo, lucharon contra los cánones sociales establecidos que las relegaba a un segundo plano. Hoy en esta serie de programas intentamos rescatar a mujeres con talentos convertidos en argumentos para que nos sirvan como referentes femeninos y como efemérides. Queremos contrarrestar esta ignorancia y que solo hasta hoy sea una ignorancia permitida, que contaba con pocas dolientes. Siendo conscientes de esta situación, nos alzamos en voces serias, logrando visibilizar la aportación de las artistas en la sociedad y fomentar de esta manera las relaciones de equidad entre géneros. Reconoceremos también que a través de su música descubrimos en estas una voluntad capaz de desafiar convenciones sociales y sobrepasar límites temporales y geográficos. Iniciamos entonces un breve recorrido por el trabajo de las bizantinas hasta llegar a la figura de Casia, a la cual dedicaremos este programa para conocer su obra. Las bizantinas Bizancio era colonia griega desde la antigüedad. Fue refundada por el emperador Constantino I el Grande en el año 330 y renombrada Nova Roma. Fue la capital y el centro de la cultura clásica del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, constituyendo el origen de la actual ciudad turca de Estambul. La herencia de la antigüedad clásica de Bizancio proporcionó una tradición de mujeres compositoras cercanas a la corte y de elevada instrucción. Algunas de ellas eran consideradas etairas, es decir, una mujer de clase alta, distinguida, que ofrecía sus servicios como acompañante con funciones de artista, prostituta o con tertulia. En los primeros siglos del Imperio Romano de Oriente se hacía la música para acompañar obras de teatro y otros eventos en los cuales las mujeres participaban junto a los hombres. Cantando, bailando y tocando instrumentos de este tipo de música no se conserva ningún documento. Casi todas las compositoras cuyos nombres han sobrevivido estaban relacionadas con el canto litúrgico y vivieron entre los siglos IX y XV a partir de la dinastía de los paleólogos, es decir, con apellidos o sobrenombres de la última dinastía de emperadores de Bizancio y descendientes de Nicéforo hacia el siglo 1000. Aunque actualmente, paleólogos se conocen a las personas dedicadas al conocimiento y habla de lenguas antiguas. Todas ellas eran monjas cultas y de clase social elevada y componían sus cantos litúrgicos para que los interpretaran sus hermanas de congregación, siendo de gran importancia para el Imperio los conventos por su gran actividad musical. Allí las mujeres pudieron desarrollar sus facultades intelectuales, artísticas, teniendo la oportunidad, aparte de cantar, de supervisar la liturgia, hacer arreglos e incluso componer la música de alabanza a Dios. Las novicias debían formarse en las letras y en el canto. Entre estos roles dentro de la música encontramos a la monja Presentris que cantaba responsos y aleluyas y la cantris o paraponista que iniciaba antífonas, himnos y ordinario de la música que es la parte constante en todas las celebraciones. Numerosos son los testimonios sobre la existencia de comunidades desconocidas y monjas que actuaban en la liturgia y cantaban himnos escritos por miembros diestros. Algunas adquirieron una elevada instrucción musical llegando incluso a sobresalir en el terreno de la composición si bien, de acuerdo con la tradición bizantina, todas ellas se veían obligadas a guardar su anonimato puesto que se consideraba que la música litúrgica era de origen celestial. En la actualidad solo se conocen unos pocos nombres de compositoras dentro de este entorno religioso del imperio bizantino por lo explicado anteriormente. A continuación mencionaremos a las compositoras más relevantes haciendo mención a algunas solo el nombre pues carecemos de información. Marta, siglo VI, madre de Simón el Estilita y abadesa de un convento de Argos. Tecla, abadesa de un convento en Constantinopla en el siglo IX. De ella se conserva su canon que es un verso de nueve secciones cada una referida a uno de los nueve cantos bíblicos dedicado completamente a la Virgen como madre de Dios Teotocos único en todo Bizancio y además canta a las santas mártires y vírgenes de la Iglesia Ortodoxa Oriental. En el siguiente extracto del canon Tecla acentúa el papel de la Virgen no solo en la salvación del mundo sino en la redención de la mujer abocada al pecado por culpa de Eva. Tú liberaste de la amarga esclavitud a toda la raza humana o virgen y por la libertad de Cristo honraste al sexo femenino por tu divina descendencia. Teodosia siglo IX quien escribió himnos al héroe iconófilo Loanikius el Grande 754-846 Paleogina siglo XIV o XV a la que rodea un gran misterio salvo que estaba vinculada a la dinastía imperial y vivió en Tesalónica Abadeza cerca de Constantinopla hizo de su convento un importante centro de cultura de sus numerosos cánones solo se conservan los textos. La hija de Ioan Escladas siglo XIV de la que se conoce un único canto elegiaco a su padre su fama no llegó a ser tan reconocida como la de su padre quien fue un compositor renombrado a finales del siglo XIV como también Lampadarios o Maestro de Santa Sofía de Constantinopla de ella solo se conserva una antífona incluida en una sección de cantos en modo tetrardus auténtico perteneciente al manuscrito de la colección de composiciones de Ioan Escladas no obstante su nombre verdadero se ignora y Cassia a la cual nos concentraremos en esta oportunidad también es conocida como Cassiane Cassiani Cassia o Santa Cassiana para las iglesias cristianas nació en el seno de una familia aristocrática en Constantinopla actualmente Estambul en Turquía en el 810 de la era cristiana y murió en el 867 a los 57 años de edad fue una poetisa y compositora del Imperio Romano de Oriente es la primera compositora bizantina cuya música se conserva su fama ha eclipsado a otras compositoras del Imperio Romano de Oriente a las cuales preceden casi dos siglos su obra entró a formar parte de la liturgia oficial de la iglesia tecla bizantina y aparece en el catálogo de himnógrafos bizantinos realizada por N.K. Santo Poulos en el siglo XIV provenía de una familia noble que formaba parte de la corte imperial razón por la cual recibió una educación exquisita basada en el estudio de la Grecia clásica en cuanto a las influencias de los clásicos según Jesús Gravú historiador estadounidense no hay duda de que Cassia debió leer a Genofonte Demóstenes Demócrito Eurípedes Platón y Menandro y sentirse influenciada por ellos puede que por seguir el ejemplo de su mentor Teodoro el Estudita también conocido como San Teodoro de Estadion Constantinopla 759 sacudió en 826 fue un monje y abad del monasterio de Estodium escritor y teólogo bizantino quien hizo una reforma que fue precisamente la adherencia a la veneración de los íconos explicando que las imágenes se basaban en el arquetipo esta posición iconodula se cree que pudo ser transmitida a su pupila Cassia siendo la figura que probablemente más seco tuvo en su personalidad y en su obra quien a su vez coincidía con San Basilio en la creencia de que los clásicos debían de ser estudiados comprendidos y recomendados Cassia se vio envuelta en la disputa iconoclasta quien eran los encargados de la destrucción de pinturas y esculturas sagradas orden emitida por León III en el 726 por razones religiosas y políticas posicionándose al lado de las y los que defendían la valía de las imágenes iconodules a quienes ayudó y protegió frente al emperador posiblemente León V el armenio quien gobernó entre los años 813 al 820 se aducía que la traducción de los evangelios cristianos era deficiente y que se debía declarar herejía cualquier adoración a dioses de papel esa decisión costó una guerra entre las iglesias de Roma y de Constantinopla los tiempos recios tornaron a la calma hasta que apareció la hermosa casia quien andaba por las calles pregonando poemas que inventaba ella misma se dice que un día fue sorprendida ayudando a monjes y creyentes a pintar una serie de imágenes de la Virgen María esa complicidad supuso una nueva disputa sobre las estatuas y los cuadros en los templos católicos finalmente los rostros se quedaron adornando las paredes de las iglesias pero una tradición narra que casia fue enviada al exilio por haber ayudado a monjes y creyentes partidarios de mantener el culto a dichas imágenes cuando siguiendo la costumbre oficial el emperador teófilo el justo quien reinó entre los años 829 hasta el 842 siguiendo la costumbre oficial llamó a las mujeres jóvenes de su corte para elegir entre ellas a su futura esposa se fijó en casia se acercó a ella y refiriéndose a eva comentó que las mujeres eran culpables de todos los males del mundo casia le contestó refiriéndose a la virgen que las mujeres también lo eran de todos los bienes teófilo no soportó tal demostración pública de su ingenio y escogió a teodora quien por cierto esta emperatriz en el año 843 derrota definitivamente el iconoclasmo tras esto casia tomó los hábitos aunque teófilo la visitaba con frecuencia es la única compositora que escribió un himno de penitencia a maría magdalena en el año 843 casia fundó el convento de cerolopos donde permaneció hasta el final de sus días y donde la leyenda cuenta que casia se hallaba escribiendo el troparium himno en la parte que describía como maría magdalena lavó los pies de cristo cuando se anunció la visita oficial del emperador ella huyó a esconderse precipitadamente dejándolo escrito a la vista al llegar teófilo leyó el texto y escribió dos versos que decían los mismos pies que Eva escuchó en el paraíso y corrió a esconderse por miedo casia terminó el himno conservando los versos este himno sigue siendo muy popular en Grecia donde es conocido como el tropario de casia y se canta en la mañana del miércoles santo casia fue una de las primeras compositoras de las que se conservan transcripciones notadas de sus obras y son interpretadas por músicos e investigadores modernos también es la única mujer mencionada en el catálogo de himnarios compilado por N. Calistos en el siglo XIV es la única mujer incluida en la cubierta de un triodión impreso en Venecia en 1601 el triodión es un libro litúrgico usado por la iglesia ortodoxa del este para cada fiesta u ocasión según la liturgia contiene tres odas o triodos y de allí tomó el nombre de triodón a casi así le atribuyen unas 50 obras litúrgicas aunque solo 24 son genuinas mientras que el resto han sufrido retoques efectuados por músicos posteriores y escribió 261 piezas literarias en forma de poemas epigramas que son composiciones poéticas breves que expresan un solo pensamiento principal festivo o satírico y sentencias morales 23 de sus himnos se cantan en la liturgia ortodoxa oficial poco se sabe de ella entre 830 y 843 salvo que fundó un convento al oeste de Constantinopla cerca de los muros y se convirtió en su primera abadeza desde allí mantuvo una estrecha relación con el cercano monasterio de Stodius que jugó un papel primordial en la redención de los libros de la liturgia bizantina de los siglos noveno y décimo lo que facilitó la pervivencia de su obra haciendo alusión a los 261 epigramas y versos nómicos referidos anteriormente podemos decir que en estos Casia hace uso tanto de la teología cristiana bizantina como de sus propias experiencias vitales como vehículo para el ascetismo que se expresa en toda su obra la labor ascética de alejarse de las pasiones y de los vicios y a la vez abrazarse a la virtud tanto monástica como humana en general ayudarían a tener una perfección moral para poder alcanzar el camino hacia la unión con Dios y la salvación mediante la eliminación del pecado la lectura de los versos de Casia nos permiten conocer su voz odio a un asesino que condena al mal genio odio al adúltero cuando juzga al fornicario odio al leproso que expulsa al leproso odio a un hombre rico quejándose de pobre odio al pobre hombre que se jacta como en la riqueza odio a un deudor que duerme despreocupadamente odio lo detallado en un momento inadecuado odio el silencio cuando es hora de hablar odio al que se ajusta a todas las formas odio al que no anima a todos con palabras odio a alguien que habla antes de examinar odio al que enseña sin saber nada Casia una mujer que con su inteligencia su talento su excelente habilidad para escribir su rebeldía su ingenio su lucha sus poemas hipnografía y epigramas la convierten en una figura interesante que desde su posición poderosa incluyente se encargó de abrir el camino a las compositoras a partir del siglo IX de nuestra era o o o o o o o a o o o o o o Gracias.